¿Es la música urbana mundana? ¿Qué dice la Biblia sobre la música y las canciones? ¿Es agradable a Dios los diversos géneros de esta tierra según la escritura bíblica? ¿Ha establecido Jehová un género en específico para ser alabado en su templo? Hoy en Vocero del Cielo estaremos hablando sobre la música urbana en las iglesias. Hola, soy tu hermano y mi amigo Jehová B y hoy estaremos hablando en Vocero del Cielo un tema sumamente controversial y polémico, el cual levanta pasiones acaloradas pero estaremos evaluándolo bajo criterios bíblicos. Este tema llega a raíz de los señalamientos realizados por el evangelista Raymond Luis Guevara conocido antiguamente como Larry Over, ese exponente urbano el cual en sus plataformas digitales dio a conocer su parecer ante lo que es la música urbana en las iglesias. La gente tiene una confusión que hablar la verdad es tiradera, no. Hablar la verdad es abrirle la puerta a lo que se están perdiendo para que vengan a la verdad. Eso es un problema que la gente tiene, que nosotros, no, la gente habla, hermano. O sea, aquí no buscamos complacer el hombre. Es complacer a quien manda a Jesús. Entonces, si uno viene aquí en un programa y uno habla, por ejemplo, que lo he dicho, el reggaetón cristiano que no es de Dios, que le dicen que es cristiano, que no se le dice, el reggaetón es reggaetón. Night is night, ribu es ribu, ya. Se acabó, son marcas. Se acabó, no se le puede dominar. No se puede, no se puede. No es decir, night cristiano, ribu cristiano, todo va a ser cristiano ahora. Lápiz cristiano, no, lápiz cristiano, no. Eso se lo inventó un hombre, son estrategias humanas. Entonces, si uno habla estos temas aquí, entonces, uno dice, no, que está acá no división. División, no, es que están confundiendo a una juventud que la están enviando al infierno con sus acciones. Entonces, mi trabajo como ministro es decirle a ellos que hay una manera correcta de buscar a Dios. No es que tú te lo estás inventando, no es que no, es que esto es serio. O sea, tú sabes cuántas multitudes y jóvenes, escúchame, están en esta mentira en el mundo entero. Que se creen que la vida de cristiano es viajar y cantar rap y cantar reggaeton. O sea, esto no es dividir, esto es hablar una verdad, amigo. Juan el Bautista le dijo la verdad al rey. No puede estar con la mujer de tu hermano. Entonces, tú estás entendiendo. Pero entonces, no es causar división. Mi trabajo, Dios me manda, Dios me mandó a mí, para que ustedes tengan una idea. Dios me habló en sueños, Dios me mandó a mí, háblale en contra de eso. ¿Por qué? Porque no es de Dios. Entonces, con dos o tres jóvenes que estén online ahora mismo y escuchen la palabra de Dios y sientan el Espíritu Santo y deshistan de eso, es un logro. Uno nada más. No pretendo cambiar el mundo. Pero un joven, dos jóvenes que se salven. A mí me da gozo. Entonces, también vemos personas que no todo el que me diga. Donde el mismo dice, iglesia, di no al reggaetón, al rap, al trap, música urbana, mundana y cosas semejantes a esta. Y cita Santiago 4.4. Adúlteros, no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. En otra estancia, señala lo siguiente. Aquí buscando en la Biblia, donde dice que Jesús está buscando artistas cristianos. El reggaetón y el trap no es de Dios. Y continuó con los diversos señalamientos en consonancia a estos. Empecé a escribir varios temas. Empecé a hacer trap. ¿Por qué? Porque yo acá escuchaba trap en inglés. Estaba pegado Waka Flaka. Estaba pegado Gucci Mane. Entonces, yo cogí las pistas de trap y las traducí en español. Por eso, cuando yo veo que yo me convierto y que yo veo que dice que el trap cristiano, yo digo, oh my God. Mire por dónde voy. Hermano, es que en serio, esto no es un juego. Esto no es un juego. La Biblia habla de eso, que vendrán hombres a distorsionar la palabra de Dios y a engañarlos ustedes para ver su beneficio. Pero dale un aplauso a Cristo que Dios te trajo la verdad para que no compres el carro dañado. ¡Para que no compres el carro dañado! Desde que yo viví, la gente cantando trap cristiano, dije, ¿pero qué es eso? Y el Espíritu me habló. Me dijo, lo que pasa es que lo que ustedes crearon en la tierra no se puede poner en el cielo. Nosotros recibimos la palabra del cielo y comemos el pan. ¿Qué hacen los hombres? Cogen el reggaetón cristiano, usted paga 100 pesos, su bolsillo. ¿Tú crees que Cristo habló con Luke? Y yo, vengo ahora que tengo una rima que montar. Hermano, eso no existe. O Mateo le dijo, Mateo, vengo ahora que tengo que montar un show que, con tu nombre, a 50 pesos estoy haciendo los shows con la palabra, con lo que yo te vi y dices esto. Mentira. Jesús es santo, tres veces santo. En la luz y las tinieblas no hay comunión. La Biblia dice que es mixta con el mundo. Él y mixta con Dios. Que esto es algo serio. Que el alma es algo seria. Que la gente se pierde por la mentira. Mentira. Ese Dios tiene que sacar gente del mundo para hablarle la verdad al mundo y a la iglesia. La gloria es de Cristo, hermano. Entonces, la salsa cristiana, el merengue cristiano, el reggaetón cristiano, el alzatrán cristiano, no es de Dios. Y ya. Se acabó. Y el exponente urbano, redimido cristiano, que cabe destacar, respondió a los diversos señalamientos hechos por el antes conocido Larry Over, cuestionando su conversión y la sostenibilidad de esos argumentos, los cuales el mismo cita como legalismo, fatricidio y fanatismo religioso. Opiniones las cuales son sumamente respetadas, pero a continuación estaremos desarrollando un estudio muy breve sobre la validez de la música urbana en las iglesias o la invalidez de la misma en las iglesias. Opiniones que son sumamente controversiales y genuinamente causan mucho escándalo. Pero formalmente iniciamos. Un versículo bíblico que se relaciona con filtrar todo conforme a un entendimiento bíblico es 1 Tessalonicenses 5.21, el cual dice, examínalo todo, retén lo bueno. Este versículo insta a los creyentes a que tengamos la habilidad o virtud de examinar todo y de todo aquello retener lo bueno, lo cual implica sostener discernimiento y una evaluación bajo la luz de las escrituras bíblicas. La Biblia menciona la música y el canto en varios pasajes. Se destaca el uso de la música en la alabanza y la adoración a Dios. No especifica géneros musicales particulares, sino que enfatiza la actitud del corazón al adorar a Dios con música y canciones que glorifiquen su nombre. No hay un género musical específico establecido por Dios en la Biblia para adorarlo en su templo. Lo importante es la sinceridad y la devoción del corazón al adorar a Dios con música, sea cual sea el género, siempre que glorifique su nombre y sea congruente con los valores y las enseñanzas bíblicas. Versículos que sostienen lo que acabo de mencionar. Podemos ver varios versículos que abordan la música, la alabanza y la adoración, los cuales son Salmos 150 del 1 al 6. Alaba a Dios en su santuario, alábale en la magnificencia de su firmamento, alábale por sus proezas, alábale conforme a la muchedumbre de su grandeza, alábale a son de bocina, alábale con salterio y arpa, alábale con pandero y danza, alábale con cuerdas y flautas, alábale con címbalos resonantes, alábalo con címbalos de júbilo, todo lo que respire, alabe allá. Aleluya. Vemos también otro versículo en Colosenses 3.16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Estos versículos resaltan la diversidad de instrumentos y expresiones utilizadas en la alabanza a Dios, así como la importancia de la música en la adoración. La Biblia enfatiza la alabanza sincera y el corazón entregado a Dios más que un género musical específico. Otros versículos bíblicos que podemos utilizar para ilustrar y contactar eso que estoy mencionando es Efesios 5.19-20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Crónicas 16.23-25 Canta Jehová toda la tierra, proclama de día en día su salvación, canta entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Salmos 98 del 4 al 6 Aclama Jehová toda la tierra, levanta un clamor jubiloso y toca la lira. Toca la lira Jehová con armonioso instrumento, con trompetas y sonidos de cuernos, aclama delante del Rey Jehová. Estos versículos destacan la importancia de cantar y alabar y hacer música para honrar y glorificar a Dios, utilizando diferentes formas de expresión musical en la adoración. Hace algunos años yo escuchaba a un pastor decir que ciertos instrumentos no eran del agrado de Dios, como posiblemente puede ser el bajo o la guitarra, porque eso es de balada y es de rock. Vamos a ilustrar el pensamiento. Algo que honestamente yo desde primera instancia cuando lo escuché dije, eso como que no tiene asidero bíblico, no tiene sustentante para ser pronunciado y tomado como un hecho certero. Pero bueno, cabe mencionar ese punto. Bueno, a mí me nació la duda de saber qué es la lira, porque no sé si ustedes sepan que hay un género musical que se llama lírico, que mayormente hace este género como suave, tipo como balada, así como suavecito. Y yo dije, bueno, la lira. La lira era un instrumento musical de cuerdas pulsadas. A menudo se relaciona con la adoración y la alabanza a Dios. Por ejemplo, en el libro de los Salmos se hace referencia a la lira en varios versículos, como en el Salmo 33, 2, 3, donde se anima a alabar al Señor con instrumentos musicales, incluida la lira. Sin embargo, es importante señalar que algunas traducciones de la Biblia, la palabra lira, lira, perdón, pueden variar, siendo traducida como arpa, salterio, u otro instrumento de cuerda similar, dependiendo del contexto y la versión se especifica según estés leyendo. Bueno, algo que me pareció fascinante es que dentro del marco bíblico hay diversos instrumentos para alabar a Dios. No tan solo vamos a decir que uno o dos, sino que varios. O sea, todos los instrumentos que podamos tener a nuestro alcance se pueden disponer para la alabanza a Dios. Y de igual cabe destacar que la Biblia no especifica un género para alabar a Dios, sino que dice todo alabe a Yahweh, todo, 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 todo lo que respire, alabe al Señor Jehová. Entonces, vemos que como tal, la Biblia no establece un género, ni mucho menos condena a un género, ni algún instrumento, sino que nos incita a que constantemente, de día y de noche, a toda hora, en todo momento, glorifiquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en toda estancia, bajo cualquier condición, glorifique el nombre de Dios. Pero, cabe destacar un punto muy importante. Bajo un criterio personal, yo considero que actualmente ciertas canciones deben someterse a la lupa bíblica, ya que como bien están muy divorciadas de las Escrituras. Por eso yo citaba en primera estancia, este versículo, el cual nos instruye a tener un discernimiento, discernimiento, perdón, con todo aquello que escuchamos, vemos y consumimos. O sea, cuestionemos aquello que estamos recibiendo, evaluémoslo conforme a una consonancia bíblica. Lo que estoy escuchando es agradable a Dios. Y en un testimonio personal, el cual no quisiese entrar mucho en detalles, yo hace muy poquito tiempo estaba escuchando música en Spotify, y una de sus recomendaciones fue un dembow cristiano. Yo no tengo ningún problema con este género, el cual honestamente nació en mi amada República Dominicana, pero sin embargo las letras que componían esta pieza musical, o esta pieza, ¿cómo nombrarlo? Esta canción será lo ideal, hay una diferencia entre música y canción. Las canciones son las letras, ¿verdad? Estaba muy divorciado, despegado totalmente de lo que es el criterio bíblico. Apelaba más a emociones y sentimientos, y eso sucede con muchas canciones, no únicamente en el género urbano, sino también el tipo Worship, Gospel. Son canciones que suelen en ocasiones apegarse mucho al sentir emocional, al sentir a las emociones y sentimientos, ¿verdad? Cuando considero yo que toda canción nos debe instar a reflexionar, a glorificar, pero sin tener que estar tan apegado a nuestras emociones. No sé, no sé cómo transmitir la idea de forma clara y precisa, pero bueno, es una opinión personal y bueno, continuamos. ¿A Jehová le agrada la música urbana? La Biblia no especifica géneros musicales modernos como la música urbana. En lugar de enfocarse en géneros específicos, la Biblia resalta la importancia de la actitud del corazón al adorar a Dios y la intención detrás de la música. Lo fundamental es que la música y las letras reflejen valores y principios bíblicos, glorifiquen a Dios y promuevan mensajes positivos y constructivos. Si la música urbana cumple con estos criterios, puede ser una forma de expresión aceptable para alabar a Dios. Yo en medio de mi investigación me topé con comentarios de personas que decían que como tal dejaron de escuchar música urbana porque no les aportaba ningún valor nutricional a su vida espiritual. Comentario que era muy sonoro, muy repetitivo, perdón. No, no me aportaba nada, solo me hacía sentir una que otra emoción que me recordaba al mundo. Por eso algunos decían, por eso yo la escuchaba, pero quiero ser un poquito crítico con esto. Hay canciones las cuales honestamente, vuelvo y digo, no aportan ningún valor nutricional a nuestra vida espiritual. Pero sin embargo, hay otras canciones del género urbano que sí aportan mucho, que sí nos incitan a reflexionar, que sí nos invitan a tener, vamos a decir, un interés en buscar más de Dios, en tener una conexión con Él. Por eso yo creo que a veces es medio injusto meter todo un género a un zafacón cuando la Biblia nos incita a discernir lo que es bueno, lo que es agradable a Dios, lo que es justo y lo que en resumidas cuentas es aceptable ante Dios, ¿verdad? No podemos decir todo un género es basura. Aunque a lo personal, yo no escucho música urbana, yo no escucho música urbana, porque típicamente la música urbana durante generaciones, durante mucho tiempo, ha sido el género que ha incitado a la violencia, que ha normalizado conductas de drogadicción, que ha crucificado el cuerpo de la mujer, que la ha cualquerizado y rebajado, y ha quitado el valor de la misma. Pero tenemos a jóvenes cristianos, el cual quieren cambiar la connotación negativa de un género, brindándole a mi generación posiblemente canciones que vayan acorde a nuestros tiempos, pero que aporten algún valor a nuestra vida como cristianos. Yo a lo personal no escucho música urbana, ni secular, ni cristiana, ni cuando no era cristiana, tampoco, o sea, yo no soy muy afín a la música urbana como tal, no lo soy, pero recientemente escuché una frase la cual me encantó, ojalá lo hubiese escuchado antes. Nosotros hablamos hasta donde la Biblia habla y callamos hasta donde la Biblia calla. Si la Biblia no ha callado, ¿por qué guarda silencio ante lo malo? Una frase honestamente que cuando la escuché me fascinó. Pero yo no puedo nombrar algo como pecado cuando bajo la lupa bíblica no se establece como tal, por eso quiero hacer un señalamiento. Yo tengo un estudio que se llama lo que Dios jamás te dirá. Y una cosa que Dios jamás te dirá es algo que se ponga en contrariedad con lo que Él ya ha establecido en su palabra. Dios jamás te va a decir algo que contradiga lo que ya en su escritura Él ha establecido. Por eso cuando yo escucho este tipo de personas que dicen porque Dios me reveló, yo digo, ok, vamos a la Biblia porque posiblemente tus heridas te están hablando posiblemente tus emociones y sentimientos te están hablando. Vamos a la Biblia. ¿Qué establece el libro sagrado de la fe? Vamos a ver qué es lo que dice. Todo aquello que Dios diga a nuestra vida tiene que estar en consonancia y congruencia con lo establecido en la escritura. Yo no puedo ir y venir y decir porque Dios me dijo tal cosa. Todo aquello que provenga de Dios tiene que tener una conectividad con lo que Él ya ha establecido en su escritura. Dios no es hombre para retratarse. Entonces, todo aquello que provenga de Dios supuestamente tiene que tener una veracidad, un sustento bíblico. Por eso tenemos tanta división en el Evangelio. Porque muchas personas dicen porque Dios me dijo. Pero lo que Dios supuestamente te dijo no tiene asidero bíblico. No tiene un sustento bíblico. Entonces, Dios se va a contradecir. Dios va a decir algo contrario a lo que ya dijo. Y todo aquello que pronunciemos y exhortemos y promovemos debe estar sujeto a la escritura bajo el entendimiento bíblico. Todo aquello que nosotros vamos a transmitir a los demás tiene que tener una conectividad con la Biblia. Muchos de nosotros tenemos una relación íntima con Dios. Lo que Dios trata conmigo lo trata conmigo. Pero no lo trata contigo porque tú tienes una relación con Él. Y a pesar de ello todo aquello que esté dentro del marco de mi relación con Dios debe estar establecido en la palabra. Hay cosas que Dios te va a limitar te va a retringir pero lo hace para tu bien y no necesariamente es causa de mal en el hermano tal. Entonces, todo aquello que nosotros promulgamos promovemos tiene que estar en colonia con la Biblia. ¿Habrá un versículo que hable sobre cómo debemos evaluar las canciones? La Biblia no contiene versículos específicos que detallen cómo evaluar canciones modernas o específicas. Sin embargo, promueve principios generales que pueden aplicarse al discernir cualquier forma de arte o expresión incluyendo la música. Filipense 4.8 es un versículo que ofrece un estándar general para evaluar diferentes aspectos de la vida incluyendo la música. Por lo demás, hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. Entonces, tenemos un versículo bíblico el cual honestamente nos brinda una cosmovisión un entendimiento una herramienta para saber lo que es agradable a Dios y lo que no es. Y esto no tan solo se debe aplicar con la música también se debe aplicar con lo que consumimos a través del internet con las películas series que vemos lo que estás viendo te aporta algo positivo es algo verdadero es algo honesto es algo justo es algo puro es algo amable es de buen nombre hay virtud alguna en ello es algo digno de alabanza y quiero hacer un paréntesis en es algo digno de alabanza muchas veces se utiliza la frase es digno de alabanza para hacer referencia es digno de halago lo que estoy viendo y consumiendo ¿puedo yo alabarlo? ¿puedo yo halagarlo? ¿puedo yo mencionar cualidades positivas en ello? ¿aporta algo a mi vida espiritual y de fe? Hay personas que me dicen que no ven televisión yo honestamente soy de ese grupito yo no veo televisión yo veo cosas específicas según sea mi interés pero televisión abierta consumir youtube no soy tan apegado a eso a pesar de que trabajo en redes sociales fíjese usted y hay personas que dicen no uso instagram no uso facebook no tengo redes sociales en resumidas cuentas y es algo que yo digo wow te admiraría de verdad te admiraría totalmente y cada uno de ellos se limitan de ciertas cosas según sea su debilidad tal vez por una preferencia personal no lo hacen porque tal vez reconocen que en todo ello hay algo negativo y con eso no estoy diciendo que las redes sociales sean malas elimina redes sociales yo uso redes sociales sino es que conforme a tu entendimiento ubica en cada punto las cosas que sean beneficiosas para ti y las que no lo sean y como tema base la música que escuchas es digna de ser halagada lo es es un cuestionamiento este versículo invita a considerar si la música refleja la verdad la honestidad la justicia la pureza la amabilidad y todo lo que sea digno de elogio al evaluar canciones es útil aplicar estos principios para determinar si la música y las letras promueven valores positivos y edificantes creo que el tema quedó bastante entendido verdad es un tema el cual wow o sea yo considero que son temas bien básicos pero que honestamente revelan grandes verdades y ya para cerrar esto es algo que me generó mucha gracia cuando lo vi hace algunos años yo veía un pastor conservador decir que a Dios no le agrada la música urbana a quien le gusta los corritos pentecostales esos corritos pentecostales luchó con el ángel de Jehová y en la lucha la dice si no me bendices no te vas esos corritos así pentecostales con lo que yo crecí con lo que muchos hemos crecido que son los únicos y exclusivamente los que le agradan a Dios son los únicos otros no son ellos simplemente son los que agradan a Dios algo que luego de nuestro pequeño estudio porque fue bien pequeño entendemos que no es así sino que Dios tiene una amplitud para que lo adoremos recientemente cuando han escuchado la canción Yahweh se manifestará Yahweh Elohim Rafa y todo eso es una canción muy hermosa que nos conecta directamente con el cielo lo nombro yo de esa manera fue hecha en una versión adaptada a Rastafari a este género no sé como a reggae fue adaptada al género reggae y fue una forma totalmente distinta a como yo hubiese escuchado anteriormente lo que son las canciones cristianas y me pareció tan hermoso que distintas culturas asuman lo que es la alabanza a Dios y conforme al entendimiento cultural transmitan la noción de que existe un Dios que merece toda la alabanza y toda la exaltación entonces me parece fascinante de verdad que sí y es algo digno de todo halago que a través de nuestra música a través de lo que hacemos en el arte podamos reconocer la grandeza de nuestro Dios ojalá este estudio y este espacio haya sido de bendición a tu vida yo soy tu hermano y amigo Giuda B. Cruz y es un placer comunicar para cada uno de ustedes ojalá esta dicha y esta oportunidad se vuelva a repetir muy continuamente y esta oportunidad ¡Suscríbete!